Ok. Muy buenos días. Seguimos con el curso del profesor Leonardo Franceschini. Es siempre un gusto escucharlo, profesor, así que tiene usted la palabra para la clase de hoy. Muchísimas gracias, profesor Póbalo, y bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta octava sesión de este año. Es una sesión sobre el mundo romano, y bueno, cuyo título es Roma entre genealogía, imperio y colonia. De hecho, acabé la clase pasada introduciendo brevemente el contorno, el perfil del emperador y subrayando que sus orígenes es que localizaba en el ámbito militar, no sé si lo de la guerra. Simultaneamente con la expansión colonial-territorial de Roma, el título de imperador se volvió el fulcrumismo de la autoridad militar. Cayo Julio César, por ejemplo, lo utilizó de forma permanente. Sin embargo, el poder soberano, según una formulación clásica y precisa, la de imperador César. Y es con este mismo significado que sucesivamente se transmitió a sus continuadores, constituyendo la base de la idea, del concepto evidentemente también de las prácticas políticas que ligaban la institución misma del imperio a una monarquía declaradamente militar. Imaginar la figura del emperador desvinculada de la progresiva expansión colonial de Roma no sería, a mi juicio, simplemente posible. Esta nueva presencia emergió precisamente, no me refiero exactamente a la figura del emperador, emergió precisamente cuando las condiciones no históricas, es decir, políticas, étnicas, sociales e incluso evidentemente raciales, mostraron su necesidad. Es decir, justo en el momento, los territorios ya conquistados empezaron a exigir una nueva forma de política. La política política que fuese capaz de unir, de soldar, literalmente, el centro a sus múltiples periferias, asegurando y juntando los mismos hilos colectivos sobre los que estas mismas relaciones se iban moviendo, de hecho. Pensemos, por ejemplo, que cuando los romanos y del consecuente estatuto de potencia colonial ha sido adquirido, tal como hemos visto durante la semana pasada, tuvieron que organizar y estabilizar también desde un punto de vista legal este nuevo panorama, elaboraron un apropiado, un preciso sistema jurídico que llamaron, no acaso, no ius gentium, que se puede traducir con exactamente el derecho de las gentes, de los pueblos, de las razas. Y además, pensemos, por ejemplo, en la guerra entre Octaviano y Antónimo, se guía a la dificilidad que dejó de Junto César, no solo el derecho del mismo imperio, ¿no? Una guerra que fue combatida por dos bandos que se formaban y eran compuestos según otras tantas porciones de espacio colonizado. Es decir, que el primero era jefe, de hecho, de las provincias occidentales, mientras que el segundo de las orientales. Y es muy probable, de hecho, que ya Julio César se dio cuenta de esta exigencia de unificación, permitiendo, por ejemplo, que se le apelara hijo de Venus o descendiente de Venus, tan como, por ejemplo, relata Plutarco, ¿no?, en su vida de César. Junto César, además, fundó varias colonias con el objetivo declarado de reducir la población de Roma. Plutarco, de hecho, relata también que Julio César quiso premiar los soldados a través de la fundación de colonias. Y, cuidado, Plutarco escribe, evidentemente, aún en griego, y por eso encontramos, ¿no?, en los textos de Plutarco, aún la palabra exactamente apoikía, y no que se refiere, evidentemente, a las colonias. Y entre esas colonias, de hecho, las más importantes fueron la misma Cartago, que se volvió a reconstruir, y Corinto, ¿no?, la famosa, importante, obviamente, por el comercio marítimo, ¿no?, en particular. Y posteriormente, después de Julio César, este procedimiento tuvo gran éxito con la fundación, por parte de veteranos del ejército, ¿no?, o directamente de colonos, de numerosas, ¿no?, ciudades, colonias, cada una, de hecho, de las cuales era provista de una relevante personalidad política. Dicho esto, y al lado, ¿no?, de estos acontecimientos históricos, ¿no?, que de todos modos denotan, evidentemente, una precisa actitud, el elemento ideológico y político por medio del que se logró normalizar el imperio, fue el culto del emperador y la liturgía, exactamente entendida como obra pública, literalmente, con la que se adoraba en cada rincón del imperio, en otras palabras, exactamente, su divinización. Con la computadora conozco cuenta que el Senado, después de haber ratificado unas amnistías y pactos a favor de todos, decretó que habría que honrar o también reverenciar a César, entendido exactamente como el emperador, como a un dios. Y aquí hay un momento para tratar, abrir, digamos, una paréntesis histórica, para tratar brevemente de rellenar, digamos, un vacío temporal entre la época de Aristóteles, ¿no?, que era la última que habíamos visto antes de pasar a hablar del imperio romano, del mundo romano, y de Alejandro Macro, evidentemente, y el nacimiento del imperio romano, porque creo que sea útil para enseñar unos cambios significativos en la impostación de unas cuestiones fundamentales. Me refiero, entonces, al periodo conocido como elenismo, y aquí hay un detalle importante, según mi visión. No existe, de hecho, testimonio alguno de este vocablo en griego antiguo. Y, de hecho, la hipótesis más acreditada por los estudiosos es que los historiadores modernos hayan apuñado este término a partir de palabras como eleniso y elenismo, que expresan exactamente la adquisición de la lengua y de las formas de vida griegas por los pueblos considerados, ¿no?, por los griegos bárbaros. A corroborar esta interpretación hay, por ejemplo, los actos de los apóstoles, donde elenismo se refiere a aquellos judíos como Pablo, como Pablo de Tarso, ¿no?, como San Pablo. Y esto lo veremos, de hecho, en la próxima sesión, entonces, que han adoptado la habla y la educación griega. Elenismo, dicho de otro modo, significa, entonces, grecización del mundo, entonces, conocido. Y, de hecho, siguiendo un poco, ¿no?, la vida y la obra militar, ¿no?, de Mégas Alexandros, ¿no?, de Alejandro Magno, pues Alejandro Magno, después de haber consolidado su posición antes, evidentemente, en Macedonia, y después de haber subyugado prácticamente a toda Grecia, en los once años de campañas militares, ¿no?, desde el 334 a.C., es el año de la expedición contra Persia, hasta el 323, es decir, hasta el año de su muerte, Alejandro representó el vehículo de choque y, al mismo tiempo, del encuentro entre guinea, ¿no?, entre gente, entre razas, que hasta entonces, a pesar de haber, evidentemente, entretejido unas cuantas relaciones, pero jamás se habían acercado tanto entre ellas. Un tipo de contacto, sin embargo, que dio siempre a los macedonios griegos ocupar una posición de superioridad política, étnica y cultural con respecto a los demás. No olvidemos, entre otras cosas, que una de las prerrogativas de la majestad, ¿no?, sobre todo, evidentemente, en aquellas concepciones que veían en ella un parentesco con lo divino, estaba asegurada por la victoria en batalla, es decir, por la aniquilación en el enemigo. Y, de hecho, era justo la victoria a revelar una especie de huella, una especie de marca de la protección divina, que se volvía, de hecho, el elemento, por así decirlo, carismático del soberano. El mismo concepto de calidad divina, ¿no?, del ganador, aunque mucho más antiguo, ¿no?, como hemos visto ya a partir de los primeros, digamos, testimonios, ¿no?, en lengua griega, con las monarquías helenistas adquirió una nueva sistematización, ¿no? Como, por ejemplo, en la A5, ¿no?, por Isócrates, el rey Macedón, es decir, el padre de Alejandro Magno, es directamente asociado a Heracles. Y esto porque, tan como los aristócratas griegos se jactaban de una procedencia divina, la casa real de Macedonia sostenía de descender directamente por Hércules, Heracles, ¿no?, que, de hecho, en el mundo griego en general se consideraba como una especie de salvador de la entera humanidad. Y Isócrates me sirve también para ilustrar un paso crucial que subraya dos aspectos fundamentales y asociados entre ellos. El deseo de conquistar Asia y la importancia económica de esta acción. Porque mientras que el objetivo declarado, por ejemplo, del panegílico, ¿no?, que Isócrates acabó en el 380 a.C., trató de convencer a todos los griegos a aliarse con Atenas, ¿no?, reconociendo su hegemonía en vista de una guerra contra Persia, en el ya mencionado, ¿no?, a Filipo, que acabó casi 35 años después, es decir, en el 346, y Sócrates intentaba persuadir al rey de Macedonia a emprender exactamente la misma expedición, la misma política al fin de traer en Europa las riquezas asiales. Al cambiar entonces el sujeto a gente, no se modificaba, ¿no?, este objetivo principal, es decir, lo de hacer guerra al bárbaro para acaparar sus bienes. Y en esta estela, en el 324, es decir, un año antes de fallecer, Alejandro, según los relatos contemporáneos por Hiperides y Binarco, entre otros, y homenajeado por medio de la genuflexión como un dios. Ahora bien, el acto de la genuflexión en la cultura griega era estrictamente reservado a las ceremonias estrictamente sagradas, no culturales. No es extraño, entonces, que esta petición, parte del gran caudilio, sonara por lo menos inusual a las orejas de los griegos. Y de hecho, el mismo Plutarco, en un pasaje de su Alejandro, en que cuenta la vida de Alejandro Magno, parece casi efectivamente exculparlo de esta misma acusación. Sin embargo, sabemos, por ejemplo, que después de la conquista del reino de Egipto, Alejandro recibió su nombre de faraón, que fue colgado y enseñado en unas tablitas que se juntaban. Y además, le otorgaron, por ejemplo, el título de hijo de Ra. Ra, en el panteón egipcio, era el dios del sol y también del origen de la vida, entonces, de la generación. Y también se le apeló como hijo de Dios y amado a los dioses. Pues bien, es imposible saber cuántas y cuáles hayan sido, con respecto a esas prácticas, las influencias precedentes, digamos, por el mundo no griego, ¿no? Esta también es una diatriba que probablemente jamás parará de interesar a los historiadores de la antigüedad. Desde mi punto de vista, lo que me parece más importante es subrayar, digamos, un poco, ¿no?, la elaboración de una forma de sincretismo, ¿no? Que, sin duda alguna, tenía que ver también con la tradición vinculada a la cuestión del guenos, ¿no? Lo que hemos visto exactamente a partir de la primera sesión de este seminario. Y se trataba, de hecho, de una especie de ambiguedad constante que emergió completamente tras exactamente la muerte de Alejandro. Es decir, cuando los soberanos, ¿no?, que se repartieron el inmenso territorio conquistado por el mismo Alejandro, ¿no?, otorgaron, por así decirlo, una nueva linfa vital, ¿no?, a este mismo mecanismo. Por ejemplo, entre los Seleucidas, ¿no?, y los Láquidas, se volvió muy frecuente, no acaso, anteponer la palabra teos, es decir, Dios, al nombre del soberano. Hay también ejemplos de paréntesis que utilizaron este apelido aún estando en vida. Los Seleucidas, en particular, no solo celebraban cada año el gene clíaco de Alejandro, ¿no?, es decir, el aniversario de su nacimiento. Y ya según Platón, por ejemplo, esto lo relata en el Alcibiede I, era una práctica que se atribuía originariamente solo a los persas. No solo, además, estas monarquías helenistas elaboraron un vero y propio culto dinástico, sino que la traza de su divino parentesco, ¿no?, y me parece una cosa muy significativa, era visible sobre su mismo cuerpo. Los reyes de esta época solían, digamos, ponerse, tatuarse una especie de mancha con forma de flecha sobre el muslo, que representaba a Apolo, porque no solo es exactamente un dios que viene de Asia, no solo es uno de los dioses de la guerra, exactamente porque con su arco dorado, ¿no?, exactamente como se presenta, pero Apolo era también el dios protector de la salud y de la medicina. Adelio era míticamente el parente mayor de la descendencia de los Asclepíades, esta familia de médicos míticos. Último, quiero brevemente mencionar un hecho, y repito, ya que volveremos a este dentro de poco, lo que con el tiempo se volvió un vero y propio culto real, ¿no?, de rito griego, representa una de las creaciones helenistas que duró más, ¿no?, que tuvo más éxito, y que ha ido, ante todo, evidentemente, el culto exactamente hacia los emperadores romanos. Y después de esta paréntesis, ¿no?, con la que he tratado de aclarar, ¿no?, de rellenar un poco un vacío temporal, ¿no?, que habíamos dejado, regresamos ahora a la figura del emperador romano. Bueno, bien, si en un primer momento, en la edad exactamente de Augusto, existía el temor de que erigir, por ejemplo, entre estatuas de oro y de plata en su honor, pudiese resultar un acto sacrílego, cosa que, de otros modos, se hizo, con el tiempo también los romanos se acostumbraron a la idea, ¿no?, y más adornándose, literalmente, de esta praxis ampliamente, de tributar aquellos homenajes comúnmente rendidos a las divinidades, exactamente a Augusto. Empezando, entonces, ¿no?, por el mismo Augusto y por su tax, ¿no?, por su paz, que aseguró por mucho tiempo una gobernabilidad que Virgilio obra de esta forma en su primera égloga, ¿no?, escribe Virgilio. Los realizó y estas son y pues amalgamando los elementos políticos, sociales, antropológicos y supuestamente económicos. Y para comprender plenamente la perspectiva tomada por el mismo emperador, no localizaríamos, creo, mejor fuente de su misma autobiografía. Y este texto es interesante porque se trata de un texto cuya copia ha sido encontrada en un templo dedicado a Augusto en la rosa Roma, en la actual Ankara, ¿no?, en Turchia, cuyo titulo de Jesús muy significativo, ¿no? Res geste vivi Augusto. Y escribe el mismo Augusto en la tercera parte de esta autobiografía. Las razas extranjeras y latín externas gentes, que fue posible perdonar sin peligro, he preferido salvarlas en vez de exterminarlas. Fueron alrededor de 50.000 los ciudadanos romanos que dirigí bajo mi mando. Después del servicio de ellos tomé unos 30.000 y los envié en las colonias o devuelto a los siglos y a los siglos asigné tierras o dinero como premio de licenciamiento. Bien, todos los emperadores sucesivos siguieron adornándose exactamente del mismo título, ¿no? Desde Iberio a Nerón, desde Calígula a Comodo que de hecho llegó a nombrar Roma colonia comodiana, de Pompeo Magno a Claudio y hasta Helio Gavalo asistimos una progresiva siempre más precisión entre el hombre y el Dios. y creo que es importante también señalar la acción exactamente del mecanismo de la gente del mecanismo gentilicio por lo que concierne la de los impactos. y cuando por ejemplo esta contención del 68 después de Cristo ¿no? que es el mismo año que decretó el ocaso de la famosa dinastía Julio Claudia se desencadenó una sangrienta guerra civil también por esta misma razón es decir porque no había más descendientes directos de Julio César ni de Augusto y ni siquiera de Liberio y ni parientes directos de Nerón en Vita es por eso que llegaremos así de esta forma a ver verdaderas dinastías familiares como los flavios no los antoninos los severos que gobernarán el imperio gracias a la común divina descendencia transmitida a través del conducto aquí también hemático biológico y es precisamente dentro en el interior de este sistema cultural de este sistema político que podrá aparecer e instalarse como exactamente veremos en las últimas dos sesiones de este seminario una figura como la de Jesús Nazaret la de Augusto de hecho es un beneficio inicial pero que al mismo tiempo ya reassume simultáneamente las que serán exactamente las prerrogativas coloniales de Roma no 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 con el senado antes te disto la esta tribuna si ha detto cuidado aquí su cuerpo sagrado e inviolable recibió el título de Augusto, que se volvió de hecho Augusto parte integrante de su nombre, además del cargo de pontífice máximo. Así que los poderes militares, políticos y religiosos que la precedente, la constitución republicana, eran separados, se reunían de forma vitalicia en la misma fisicidad del hombre-Dios. Ovidio, por ejemplo, que hace Augusto probó una vera y propia veneración, en el primer capítulo de su obra Tristia, lo define exactamente hombre divino, es decir, celestique Viro. Y esta locución que conecta la calidad divina al Vir, y recordémonos, de lo que hemos dicho la vez pasada sobre esta figura del Vir, es muy, creo, evocativa, esta conexión. Augusto, no acaso, quiso representar una especie de restaurador de los más antiguos cultos autóctonos, y de esta forma tutelar la tradicional religión romana, tratando al mismo tiempo de silenciar las heterogéneas formas de sagradidad, que a Roma llegaban y se instalaban, evidentemente, a través de las provincias. Promulgó, además, unas leyes contra del celibato y del adulterio. Con el claro, clarísimo, desde mi punto de vista, objetivo de defender el mismo concepto de la familia, protegiendo de esta forma el acto generativo y su sucesivo espacio significante en el mundo. Y durante su principado, además de volver a la vida, no acaso, el augure de la salud pública, coadyuvado por el físico y médico fiel a la tradición hipocrática Antonio Musa, que, como recuerda incluso, Esbetonio era el médico más famoso de la época, pues muchas fueron las disposiciones que al respecto se tomaron. Entre estas, había multas para los que no se casaban y para los cónyuges que no generaban prole, no que no generaban hijos. En este conjunto de disposiciones legales, es localizado a dos leyes en particular, que creo que valga la pena ver con la acta. La primera se llamaba la Lex Iulia, exactamente porque hacía referencia exactamente a la Gens Iulia, la Lex Iulia de Maritandis, que concedía derechos a los que habían tenido hijos y al mismo tiempo imponía restricciones civiles a los que rechazaban de formar una familia. A esta ley hay otra, digamos, paralela. La Lex Iulia, evidentemente, de coercendis adulteris. Es, creo, muy interesante, porque no es la ley que, de hecho, concedía al esposo que hubiese tomado en flagrante, su esposa, no, con un amante, de nada que se decidiera disculparse, no, lo que sucesivamente, en épocas posteriores, se conocerá como el delito de honor. Porque si el esposo o el padre renunciaban al derecho de matar a la esposa adúltera y a su amante, a lo largo de 60 días, a partir del juicio, cualquier individuo que fuese ciudadano romano tenía el derecho de acusar públicamente a los adúlteros, a los que, consecuentemente, se les quitaban todas las tierras y todos los bienes, y además no podía más volver, evidentemente, a contraer otro matrimonio a lo largo de toda la vida. ¿Y por qué hay este interés sobre la natalidad? No, hay otras cosas que son interesantes, porque justo en esta época, al lado de la muy difundida práctica del aborto ilegal, tenemos constancia, por ejemplo, de una herramienta que ya los griegos llamaban embriospactes y que los romanos dieron como eneumospiculum. Es decir, era una especie de forceps para matar legalmente el feto antes de que éste llegara al mundo. Y la cosa interesante, exactamente porque da la idea de cuánta preocupación se tenía alrededor de estas cuestiones, porque al mencionar esta herramienta significativamente, es un texto que en toda honestidad jamás habría imaginado de encontrar escrupulosas informaciones sobre la generación, la ginecología en sentido estricto y sobre las heredadas disposiciones clínicas que a éstas se vinculaban, porque se trata, de hecho, de un sermón, es decir, de ánima, sobre el alma, del padre de la iglesia tertuliana. Y en este contexto es sin duda la celebrada ecumene o Pax Universa, la Pax Universal, la que representa un claro indicio de la voluntad por parte de Augusto de volver la relación entre Roma y sus colonias la más fluida posible, de permitir, en otras palabras, que la explotación de las mismas pudiese actuarse sin muchos imprevistos. Y Augusto, de hecho, había entendido perfectamente, allí también está su profunda inteligencia política, había entendido perfectamente la absoluta importancia de las colonias para la vida de Roma. De hecho, una dimensión económico-política sobre la que ahora vamos a detenernos un poco. Un momento, solo un vídeo de la escurpa. Bien, Virgilio, el poeta no solo de la Eneida, sino el poeta de Augusto, literalmente, abrió sus geórgicas con una andadura que recuerda desde muy cerca la que Siodo abrió para sus ergas, las obras y los días, una obra de la que hemos hablado, narrando los orígenes de la agricultura. Al mismo tiempo, Virgilio mencionaba la constitución, la aparición del colono, de la figura del colono, y la razón, repito, de su misma emergencia, de su aparición histórica, necesaria para que hubiese producción y entonces generación, vida. Y escribe en la primera geórgica, Virgilio, antes de Júpiter ningún colono trabajaba los campos, ¿no? Imagina una época prehistórica, de alguna forma mítica. Y sigue, no estaba tampoco permitido delimitar los terrenos o dividirlos por medio de fronteras. Y os ruego acordáis ahora el discurso que hemos hecho sobre el pomerio, no, el surco sagrado exactamente delimitado por Rómulo a través del arano. Pues, el mismo trabajo del colono muestra entonces, desde el principio su naturaleza binaria. Es decir, cultivar un terreno a condición de que este mismo terreno sea organizado y limitado según unas fronteras que es indispensable establecer previamente. Exactamente lo que hizo Rómulo. La Pax Universa que mencioné hace poco de hecho fue posible solo gracias al hecho de que las conquistas territoriales que Augusto se encontró en sus manos ponían una ciudad como Roma en el centro de un mecanismo colonial ya muy bien estructurado. Y desde todos los rincones del imperio y de la explotación del trabajo esclavista hablamos de oro de plata del trabajo exactamente en las minas en particular en la península ibérica esto por ejemplo acontecía y os invito a leer unos pasajes yo diría memorables de la historia natural por Plinio el Viejo exactamente al capítulo 33 donde Plinio exactamente enseña describe el trabajo de los esclavos miles de esclavos y las condiciones deshumanas evidentemente las que estaban sometidos exactamente en las minas cuánta historia antigua tiene exactamente el trabajo para la explotación de los metales a través exactamente del trabajo esclavista y luego a Roma llegaba para ser solo unos ejemplos sobre muchos madera por ejemplo desde la Galia transalpina llegaba la púrpura desde tiro y productos artesionales de cualquier tipo evidentemente también desde Grecia y a este respecto no es casual sino revelador constatar cómo exactamente con la progresiva consolidación de la autoridad imperial la importancia de las provincias o también dichas colonias creció exactamente al mismo paso con esta y intensos intensísimos intercambios comerciales sobre todo el primero y el segundo siglo ya después de Cristo de hecho vieron la luz entre Oriente y Occidente ocupando una extensión territorial inmensa que a pesar de su inmensidad localizaba siempre Roma su íntimo núcleo no su impulso vital y no solo los emperadores empezaron a concebir el fundamento de este sistema tanto como para vincularse siempre más al universo colonial si no hay más porque trataron también dentro evidentemente de lo que las distancias permitían de gobernarlo haciendo percibir su fisicidad como presente porque esta fisicidad cuando llegaba a todos los rincones del imperio representaba al mismo tiempo tanto la garantía de este mismo sistema como una aglutinante evidentemente de toda esta arquitectura y la relevancia de esta estrechísima colección que muchos sucesores de Augusto trataron incluso de ampliar en términos espaciales además de consolidarla aún más políticamente llevó a la certeza de que en Roma ahí donde de hecho incesantemente prosperaron sediciones de diferente entidad habría sido haber resultado digamos imposible planear un golpe de estado en el caso de que las colonias las provincias hubiesen quedado fieles al emperador esta era la importancia incluso desde un punto de vista militar que las colonias habían ido adquiriendo a lo largo de un par de siglos aproximadamente y la estabilidad de gobierno además de la fama y de la gloria de un emperador en buena parte dependía también de su capacidad de apoderarse entonces de anexionar al imperio siempre nuevos territorios de hecho desde tito hasta adriano bajo cuya erigencia las conquistas romanas alcanzaron su extensión máxima y que intentó de hecho con todas sus energías de soldar literalmente con renovada fuerza los vínculos entre Roma y sus colonias estamos delante de una política que de hecho fue meticulosamente continuada por sus sucesores es decir tanto por António Pío que por Marco Aurelio hasta el mismo domiciano que redefinió dotándola de una muralla insuperable la frontera no limes germánico es decir del tanubio que jamás paró de generar fuertes preocupaciones todos esos emperadores entonces se valieron utilizar este mecanismo colonial capaz de asegurar vuelvo a repetirlo una cierta estabilidad gubernamental creo supongo que todo este panorama nos permita de penetrar aún más el interior de la lógica de la colonia de su espacio de su grande valor porque de hecho la misma vida de Roma me refiero a sus instituciones a su sistema económico a sus motores sociales y antropológicos dependía considerablemente por el tipo por la forma por la modalidad de relación entretejida con sus extremas fronteras y de hecho el imperio empezó a desmoronarse justo cuando esta comunicación digamos este diálogo no metafóricamente hablando se complicó deteriorándose irremediablemente la matriz de hecho de esta caída habría propiamente que localizarse en esta especie de telaraña que a lo largo de varios ciclos había ido capturando en su interior capturando significa también desarrollándolos poniéndolos en contacto y moviéndolos que esta dialéctica entre gentes mayores y gentes minores entre el centro y las periferias entre evidentemente los romanos y los bárbaros y entre las características quizás más considerables de la sociedad romana todavía antes de que el urbe se volviera la potencia colonial capaz de gobernar entre otros todos aquellos territorios que se asomaban al mar mediterráneo que los romanos llamaban con acepción posesiva la dialéctica entre su presumida unidad etnico genealogica y el papel que esta cuba y la construcción de un dispositivo ideológico que ve a Roma como fulcro literalmente como un fulcro irradiador del mundo como epicentro de la civilización y por esta misma razón trataré ahora de reconstruir brevemente este vínculo un vínculo en cuyo punto colectivo habrá siempre que tener presente la cuestión evidentemente de la alteridad además del fondo xenófobo que lo acompañó constantemente y para hacer esto utilizaré otra vez fuentes directas en el ámbito precisamente de la historiografía de la época de la primera obra sobre Roma escrita en latín me refiero a los orígenes por Marco Porcio Catona lamentablemente quedan solo unos fragmentos pero que son suficientes de todos modos para revelar un preciso modo de obra una precisa estrategia discursiva El tratado de hecho aunque remonte genealógicamente hacia los tiempos de la fundación de Roma trazaba una línea de conexión que exaltando el esfuerzo colectivo de aquellas gentes itálicas entonces pre-romanas que habían sido como hemos visto durante la sesión pasada absorbidas y que habían contribuido al desarrollo de Roma llegaba su relato hasta la contemporaneidad seguirá por ejemplo su ejemplo el ya mencionado Polibio porque Polibio cuando tendrá que analizar las causas de la victoria de los romanos sobre los catacinenses evento que ya hemos mostrado la importancia que también Polibio inauguró una época muy motivará este acontecimiento a través de una argumentación con evidentes contenidos genéticos no escribe Polibio porque los itálicos son por naturaleza superiores a los fenicios y a los límpicos es decir no a los catacinenses en la fuerza física y en el valor moral al mismo tiempo en otra obra dedicada a su hijo y conocida como Libri Ad Marcum Filium siempre Catona se hará digamos portavoz de un anti helenismo que se volverá a encontrar sucesivamente en un abanico literalmente de autores también de esta obra nos han quedado pocos fragmentos sin embargo ya el incipit es creo para nosotros extremadamente interesante y de hecho nos permitirá creo de entrever quizás mucho más que otras posibles citas el peculiar utilizo que se volverá posteriormente evidentemente una costumbre del vocablo gens pero esta vez para exactamente indicar una alteridad étnica con respecto a la romana exactamente como os dije al principio de este seminario porque exactamente como el genus griego hay que imaginarlo como un punto que parte exactamente de la figura del hombre del padre de familia del varón etc y luego se expande como en círculos concéntricos una metáfora muy querida por la tradición taoísta china de hecho el mecanismo de la gens es exactamente en parte como hemos visto la vez pasada se estructura exactamente de esta forma es decir desde el padre familias que es al mismo tiempo no el jefe de la gens va expandiendo gracias a esta antigua cita de Catón que ahora os voy a leer nos daremos cuenta exactamente de esta ya expansión ahí donde esta palabra gens indica repito una alteridad étnica es decir una raza con respecto a la romana y voy a leer este paso se dirige a su hijo Marco dice cuando llegará el momento Marco te relataré de estos griegos lo que pude conocer en Atenas y sobre cómo es oportuno echar sólo una ojeada a su literatura sin estudiarla te demostraré que son una raza de personas perversas e indisciplinadas en el origen al latín indócile es genos considera estas palabras como si te las hubiese dicho un profeta si algún día esta raza en latín esta gens nos dará su cultura corromperá todas las cosas y si Marco porcio catorno se puede entonces considerar la figura más incisiva por lo que concede el sentimiento en particular antielénico por cierto no fue el único al contemporáneo es el así dicho bastante famoso círculo de los esipiones y de hecho no era probablemente un círculo cultural tan como estamos acostumbrados a pensar hoy día sino más bien se trataba de un grupo de intelectuales que giraban alrededor de esipión emiliano es decir el así dicho africano es decir lo exactamente el general romano que había destruido definitivamente Cartago en el 146 a.C. y junto con Lucidio y Gaio Lerio otros intelectuales de la época emergen personajes como Polibio y Panesio por ejemplo mientras que Polibio de hecho quiso investigar las razones de la grandeza de Roma Panesio empezó a presentar el imperialismo romano como una misión universal literalmente capaz de conciliar una política de dominio con una por lo menos a mis ojos que lo veo evidentemente diferente de como lo venía Panesio más que discutible filantropía exactamente porque los autores romanos empezaron a hablar del imperio romano como una forma de filantropía hacia todos los demás y esto me parece algo muy interesante también con una visión al futuro pues a través de un creo bastante cuidadoso análisis de la historiografía romana posterior a emerger es siempre la articulación de un discurso de un constructo teórico que acuerpando en su interior una xenofobia más o menos manifiesta presenta Roma y su política imperial colonial como una especie de plan providencial de ineluctabilidad histórica que de hecho se amantará gradualmente pero incesantemente de una vera y propia aura de sacralidad desde salustio por ejemplo que siguiendo el método de pusibles tratará de localizar las causas de la decadencia de su tiempo en una especie de relajamiento colectivo después de la victoria sobre cartá mismo salustio por ejemplo en su segunda monografía histórica me refiero al bellum que relata los acontecimientos que llevaron los romanos a derrotar en el 105 antes de Cristo el soberano de dominio pues salustio repito desvela perfectamente una cierta mentalidad creo que es una mentalidad no salustiana sino colectiva y de hecho es posible encontrar en muchísimas otras obras ¿no? y escribe salustio en esta obra dirigiéndose a los ciudadanos romanos donde escribe vosotros ciudadanos romanos nacidos para mandar el latino de original in imperio nati y creo que en esta como puede decir microscópica literalmente ¿no? cita se manifiesta el vínculo ¿no? la ligación que conecta el hecho de haber ¿no? y cuidado aquí nacido y entonces generados cualitativamente como ciudadanos romanos circunstancia que automáticamente implica ¿no? el poseer la ineluctable prerrogativa de imperar sobre todos los que no pertenecen ¿no? a este conjunto étnico antropológico habrá también una larga lista de literatos y políticos que exaltarán la función de Roma ¿no? pensemos por ejemplo en el género inaugurado por el debello gálico ¿no? por Julio César que de hecho se abre con una descripción geográfica ¿no? de la Gallia que es útil para mostrar la natural ¿no? feosidad de la natural animalidad de sus habitantes pero habrá sobre todo historiadores de la importancia y del tamaño ¿no? de Tito Livio que ya mencioné la sesión pasada eh Livio quiso con su obra reconstruir él también la genealogía de Roma desde los orígenes míticos hasta exactamente su tiempo la devoción por todo lo que era antiguo es decir por aquel pasado en que los ciudadanos escribe Livio aún no estaban listos para derramar la sangre de sus hermanos y aquí se puede refirir tanto al mito de Romulo y Remo como exactamente al principio de lo que era para los griegos la stasis es decir la guerra civil ni conocían y aquí me recuerda bastante los pasajes que hemos visto de Platón en la república ¿no? donde decía que una cosa era la guerra civil entre griegos y otra cosa era la guerra por naturaleza ¿no? con los bárbaros y Livio exactamente dice como una nostalgia de estos tiempos antiguos en que los romanos dice Livio no conocían otras guerras que las contra los enemigos externos ¿no? y esta voluntad de Livio de localizar generológicamente la grandeza de Roma lo llevó ante todo a volver a un genero historiográfico más antiguo me refiero exactamente al genero analístico propio exactamente de la primigenia historiografía romana entonces hay una voluntad de devolvernos a la génesis en este caso del género histórico retomó de hecho Livio en primer lugar la enseñanza de otro historiador antiguo Eño que empezaba sus anales sentenciando la grandeza de Roma está en las antiguas costumbres y en sus héroes en segundo lugar Livio quise investigar lepito las causas que había llevado a la grandeza imperial en este sentido hay que considerarlo realmente una especie de historiador poeta un cantor de Roma de su pueblo hacia los que provaba una vera y profunda yo diría casi sagrada admiración porque de hecho ya del prologo del su tratado histórico se manifiesta con absoluta evidencia la perspectiva por la que está movido y escribe Livio en todo caso a pesar digamos de cómo resultará mi obra ese es el sentido seré feliz de haber contribuido según mis capacidades a la memoria de la gesta del pueblo más grande de la tierra en latín principis terrarum populi y poco después añade ningún pueblo jamás fue más grande o más virtuoso o más rico de buenos ejemplos y realmente aquí y considerando también la seriedad y la metodología típica de Livio aquí estamos delante de un ángulo de una perspectiva a través de la que Roma se pinta literalmente con hábitos providenciales por medio de la mitología de sus héroes y de su acto fundador de su genealogía querida por los dioses y escribe Livio después fue el fato yo creo a querer la fundación de una ciudad tan grande y el principio del imperio más poderoso que jamás ha existido después de la potencia de los dioses Roma y póngase la máxima tensión aquí es directa emanación de la potencia divina y segunda solo a esta misma potencia divina y me parece que estamos delante realmente de una aseveración de importancia capital una misión que habrá casamiento todavía en el corazón del segundo ciclo y mucho más allá por ejemplo en un autor que justo el Livio localizaba su fuente principal a su vez me refiero a otro historiador de una época más tardía Lucio neofloro que en su obra que se duraba hipítome irá introduciendo incluso una concepción que se aproxima al concepto mismo de progreso que sabemos que en época moderna será uno de los ejes fundamentales de todo colonialismo ¿por qué? porque Roma de hecho en esta obra aparece como un cuerpo que crece como un organismo viviente en perpetuo desarrollo y que tiende hacia un fin universal y al lado de estos casos concretos de estas obras de estas citas puntuales ocupar el íntimo fulcro de la narración autocelebrativa son afirmaciones de carácter comparativo como esta que se encuentra siempre en Salustio escribe Salustio mientras que vosotros el pueblo de Roma invencibles para los enemigos dominadores de todas las razas en el original latín imperadores omnium gentium aquí también el gent es diferente al plural un genitivo plural en este caso pero se refiere exactamente a la raíz de la gent entendida exactamente como raza Roma entonces en el centro del mundo ocupante su cumbre vertical pero simultáneamente viviente hasta los límites extremos de una horizontalidad espacial y además ella misma exactamente caput mundi es decir cabeza mente pensante agente y generadora Roma como fisicidad urbana que encarna el antiguo ideal del logos universal escribe Virgilio al respecto en la primera égloga pero Roma se eligió tanto por encima de las otras ciudades tan como sobre los débiles viburnos se eleva el ciprés hasta el punto que Roma se ha vuelto como recuerda siempre Virgilio esta vez en la geórgica segunda la cosa más hermosa de todo el mundo una capa entonces que cubre y envuelve todo que logra alcanzar ocupándolo capturándolo apropiándose de este la misma concepción del cosmos del universo aparece vinculada a la acción de Roma y de algún modo no existe mundo más allá de la romanidad y de su actividad romanizadora que es otra forma para decir evidentemente colonizadora además de la capacidad de abrazar todo lo que se queda fuera de su limes de su frontera sagrada limes étnico cultural político pero siempre al mismo tiempo extremadamente movible según la época y según directamente las conquistas representa representa el lugar de la no existencia es decir todo lo que a pesar de que la figura del emperador metafóricamente quiere avanzarse incluso más allá de este mismo limes pero todo lo que queda fuera del limes fuera del imperio en sentido estricto representa exactamente el lugar de la no existencia del insidismo de la falta de cultura en una palabra de la extrema bárbara animalidad y es creo interpretándola según estos códigos que esta afirmación de Ovidio contenida en el cuarto libro del Cristia adquiere todo su profundo significado escribe Ovidio aunque se oponga a otros antes de mí se refiere en particular a Virgilio no soy juzgado inferior a ellos y me leen en todo el mundo las fronteras del planeta las fronteras de lo estrictamente humano se extienden vuelvo a repetirlo hasta donde las gentes razas gravitan en el interior de este círculo que remite siempre hacia su epicentro sus costumbres e incluso su idioma el latín vehículo expresivo de este mismo mecanismo imperial colonial y que no acaso sucesivamente se volverá el idioma oficial de la Iglesia de Roma y también creo hay que decir que en el interior de esta impostación dentro de un universalismo tanto letro y forzado el soldado romano icono de la conquista jugó un papel fundamental en la conservación y estabilización de este mismo proceso ¿no? ¿por qué? porque el milite ¿no? el legionario que en cada instante representa incluso por ley el emperador constituye ¿no? una extremidad del cuerpo del emperador ¿y quién es el emperador ya? es lo que es según las palabras de Estacio en Sutebaida señor del mar y de la tierra y que de hecho constituirá toda una simbología incluso plástica y arquitectónica en la que la estructura colonial cruzará las vidas ¿no? de los dominadores y de los dominantes pensemos un momento por ejemplo de lo que se produce en Roma tras esta obra secular de imperialismo colonizador pensemos por ejemplo en las monedas conmemorativas ¿no? que retraían el rostro divino de los emperadores o las que refiguraban la cara ¿no? al contrario que sufre el rostro que sufre de un condutiero derrotado ¿no? marcado exactamente por el dolor y efigie del fracaso ¿no? que se solía acuñar y meter en sin curación después de una gran victoria júquense júquense las estatuas conmemorativas que evocaban la corporeidad de los emperadores exactamente la presencia física de este hombre divino y hago solo un ejemplo de estatuas de este género es digamos bastante creo indicativo me refiero a un estado de augusto que se conoce como estatua de prima puerta de la primera puerta una de las puertas de roma no solo se muestra por ejemplo en este caso el hombre dios en actitud triunfante descalzo y sin yelmo exactamente como un antiguo y noble héroe de épicos rasgos si no hay más porque en esta estatua en la coraza de augusto aparecen elocuentemente las ilustraciones de las victorias conseguidas en las penínsulas ibérica sin embargo paremonos un momento y son todas las cosas que os invito a buscar digamos porque son cosas que se encuentran de forma bastante sencilla delante por ejemplo de los arcos y de las columnas típicas de la arquitectura triunfalista romana ¿por qué? porque son monumentos de hecho capaces de otorgar eterna gloria a los colonizadores y al mismo tiempo evidenciar la sumisión de los colonizados pensemos por ejemplo un momento en el arco de Tito en el famosísimo arco de Tito levantado acto seguido a la destrucción de Jerusalén y del templo de Salomón y pues en los detalles del arco de Tito se ven nítidamente unos soldados romanos que marchando triunfalmente hacia Roma llevan en sus hombros la menorá o el candelabro de siete brazos emblema étnico religioso de los judíos pensemos en la columna de Trajano construida después de la conquista de la Dacia la actual romanía por eso la romanía se llama exactamente así su conquista romana y en cuyos relieves de esta columna de Trajano no relieves circulares aparecen diferentes escenas de completa profunda subjugación del pueblo derrotado o en último pensemos por ejemplo en el arco de ese tinio severo que aún hoy en día ocupa un área interna al foro realizado en honor de las campañas en Mesopotamia y dedicado a sus dos hijos es decir a su directa descendencia genética a los hijos Geta y Caracalla pues si este limes si estas fronteras del imperio constituían vuelvo a repetirlo una línea de demarcación que iba mucho más allá de una mera separación territorial englobando en su interior determinaciones étnicas y culturales las mismas eran simultáneamente fluidas e insuperables ¿por qué? porque entre las prerrogativas de los emperadores había de hecho la de lanzar de imponer su autoridad incluso más allá como decía hace poco de estos mismos límites con la clara intención de afirmarse como los electores por lo menos potencialmente de toda la humanidad sin embargo y al mismo tiempo cruzar estas fronteras cruzar el limes del imperio sin un regular permiso tanto en la entrada como en la salida era cosa prácticamente imposible y esto si lo miramos bien significa que las autoridades y esto acontece ya a partir de la última parte del primer siglo antes de es decir al comienzo justo del imperio en el sentido estricto pues los emperadores entendieron la importancia de un ejercicio del poder que con toda evidencia iba centrándose encontrando justo en este su mismo punto focal sobre el cuerpo de las personas y las acciones cumplidas por medio de este mismo cuerpo empezando por la conquista de la Galia de hecho al lado del estereotipo del germano primitivo que Julio César contribuyó a poner en circulación las instituciones romanas tuvieron que afrontar la difícil problemática con semente la gestión de enteras gentes de enteras razas de enteros pueblos y vigilar controlar administrar o incluso mover enteros pueblos derrotados para ponerlos en otros lugares y de hecho es un acto que se puede asociar a una vera propia deportación que capturaba evidentemente no solo los varones adultos sino también a mujeres y a niños pues esta práctica de gestión de las poblaciones conquistadas subyugadas representaba una práctica política de la que los solomanos se vallaron en muchísimas ocasiones no eran excepciones esto quiero subrayar era una precisa estratégica política sobre exactamente las poblaciones exactamente sobre los cuerpos porque porque de hecho la misma ley la misma ley se basaba esencialmente en la dominación del más fuerte y en esto los historiadores romanos son mucho más honestos por ejemplo de los modernos el derecho nace con la fuerza y con la conquista militar y mientras los bárbaros o más en general los extranjeros sufrían en cualquier parte del imperio vejaciones de varios géneros el ciudadano romano incluso el más pobre de condición humilde conservaba un sentido de superioridad étnico cultural con respecto a ellos y que de hecho no se hacía ningún escrupulo también a la hora de enseñar y las metamorfosis de Apulegno que es un texto conocido también o quizás incluso más con el título de el asno de oro que entre otras cosas es la única novela romana que ha llegado enteramente hasta nosotros pues la figura el carácter del extranjero aparece probablemente en su condición más real y fiel y a los mecanismos vigentes culturales vigentes en aquel entonces ¿por qué? porque el protagonista de esta novela que se llama Lucio de hecho viene en más de una ocasión pegado golpeado vejado y apostrofado injurusamente sólo por el hecho de ser extranjero es decir no ha cometido nada pero el hecho mismo de ser extranjero lo pone delante de esta condición pues el control de la población interesaba también aspectos no sólo económicos y políticos sino también estrictamente militares tras el pasar del tiempo empezaron de hecho a formarse antes no los números es decir los equivalentes de nuestra unidad del ejército y luego enteras legiones compuestas por bárbaros más o menos romanizados que conservaban otra cosa interesante la designación étnica es sabido que la adquisición de la ciudadanía romana por medio del servicio militar era una práctica muy difundida ¿por qué? porque para el extranjero romanizado la guerra de hecho representaba un canal una posibilidad a través de la que era posible mejorar las condiciones de vida y la concesión de la ciudadanía era un premio que las autoridades reconocían aquellas gentes o aquellos individuos que habían demostrado absoluta fidelidad hacia el emperador sin embargo y aunque unas cuantas batallas sobre todo entre tercer y cuarto siglo después de cristo se vinieron justo gracias a contingentes bárbaros los romanos siempre desconfiaron de ellos cuando no los despreciaron directamente y sobre las legiones de bárbaros que conservaban la designación étnica el método a través de que la administración romana designaba a estas unidades es creo para nosotros muy interesante porque se unía de hecho un apelativo étnico con uno honorífico que procedía desde el emperador bajo cuya vexillazio es decir bajo cuyo destacamento había sido reclutado entonces sobre todo entre tercer y cuarto siglo después de cristo encontramos una multitud de legiones romanas que conservan la designación étnica y de hecho dentro del mismo ejército había la tendencia a separar a dividir las diferentes gentes entre ellas y así constituir unos cuerpos militares racialmente divididos que las fuentes definen no justamente gentes exactamente o gentiles y las mismas se utilizaban a menudo para combatir contra de otros bárbaros que presionaban por ejemplo en las fronteras del imperio esto que quiere decir que los romanos entonces por medio de una estrategia cuidadosamente estudiada prefería que los extranjeros que los bárbaros incluso los romanizados incluso los que hacían parte del ejército de roma se matasen entre ellas voy hacia la conclusión en el año doscientos doce después de cristo con la constitución antoniniana Caracalla el emperador Caracalla concedió a la ciudad romana a todos los súbditos del imperio sin embargo este procedimiento al mirarlo bien no tuvo más allá de los objetivos ideológicos que logró conseguir digamos no tuvo unos efectos reales capaces de modificar algo ¿por qué digo esto? no sólo porque la decisión entre honestiores y humillores que es la misma división entre gentes mayores y gentes mayores es decir entre los miembros de las familias de alto y noble linaje y los que pertenecían a la plebe esta diferencia ya se había vuelto a todos los efectos más importante e incisiva de cualquier otra distinción estrictamente jurídica pero digo esto también porque el extranjero romanizado siguió en demorar dentro de un estatuto de inferioridad la escalera por así decirlo de los seres que iba mucho más allá de la ley en sentido estricto como tiempo esta expansión jurídica permitió la construcción no tan como dije antes de una estructura teórico ideológica cuya finalidad era la de presentar el imperio como único lugar como único espacio posible para encontrar el sentido de la civilización además de ser capaz de perseguir cuidado aquí un ideal de felicidad universal de modo que unos cuantos emperadores constataban que muchos que pertenecían a pueblos extranjeros han venido en nuestro imperio siguiendo la felicidad romana y este aparato ideológico que se encuentra tanto los textos en lengua latina como en los en lengua griega es decir de los griegos o elinizados que siguen escribiendo en griego incluso sobre Roma como es exactamente el caso de Bolivio se puede reasumir a través de esta afirmación que considero extremadamente importante además porque extremadamente difundida en aquella época se decía era una especie de proverbio que los romanos utilizaban diciendo desafortunados son los que nunca han tenido la ocasión de volverse romanos pues el ideal subyacente que tenía sus orígenes exactamente en la Pax Universa de Augusto llevó a definir el mismo emperador justo a partir de Caracalla con otro título muy significativo lo de Orbis Pacator es decir el pacificador del globo de todo el planeta sin embargo y a pesar de la voluntad de pintar a la estructura colonial de Roma como un sistema perfecto pues la vida de los extranjeros más allá de la ciudadanía romana adquirida siguió siendo la de siempre y hasta la muerte de Constantino en el 303 el hombre bajo cuyo mando de hecho el imperio se convirtió de pagano en cristiano el malestar sobre todo por parte de unas razas etnias como la de los godos se manifestó en varias ocasiones pero siempre digamos a través de modalidades bastantes gestionables por la autoridad romana pero cuando exactamente tras tras el fallecimiento de Constantino un pacto entre él y los godos cayó se derrumbó empezaron los problemas que llevaron también evidentemente a causa de la pésima gestión por parte de las autoridades romanas al derrumbamiento progresivo de esta misma estructura imperial colonial y en un primer momento los godos que para escapar exactamente a las racías de los unos que llegaban de Mongolia cruzaron exactamente el limes danubiano el limes germano que era exactamente aquella misma frontera natural por la que muchos odores romanos agradecían los dioses y la naturaleza hasta asentarse en Tracia estos godos y sucesivamente el precipitar de los eventos con la famosa batalla de Adrianópolis no exactamente la ciudad colonia fundada por el emperador Adriano en el verano del 378 después de Cristo batalla la que el mismo emperador de Oriente Valente perdió la vida pues todos estos acontecimientos que se manifestaron relativamente poco tiempo decretaron la caída definitiva de aquel sistema de gobierno que había ensañado a lo largo de más de cuatro siglos y la de las así llamadas noivaciones bárbaras se puede de hecho leer desde múltiples ángulos como exactamente una feroz revuelta emprendida por aquellos pueblos que a lo largo de mucho muchísimo tiempo habían ido sufriendo las políticas romanas un tremendo encuentro no choque en el que el elemento genético fue capaz de jugar también en esta ocasión el rol de primaria importancia si no me siento en toda honestidad no puedo hablar en sentido estricto por lo menos de una guerra de matriz racial en todo caso es alrededor de este concepto que giran todos los acontecimientos más importantes que van desde la segunda mitad del siglo cuarto hasta el siglo sexto un criterio digamos interpretativo que sin embargo ya desde tiempo había ido englobando a otro es decir lo religioso no solo porque los ciudadanos del imperio se habían y seguían siempre más cristianizándose no y con siempre mayor velocidad sino también porque este mismo proceso de conversión al cristianismo pues había concedido también evidentemente los así llamados bárbaros de modo de modo que cuando Fritigerno el jefe el caudillo de los gotos justo el día anterior a la batalla de Adrienópolis envió una delegación al campamento del emperador valente para parlamentar puso como jefe encargado a un cura de confesión aria por supuesto tan como de confesión aria en el emperador valente pero siempre cristiano y entonces en un imperio digamos al punto de desmoronarse de hecho poco a poco emergió otra ideología otro fondo cultural capaz incluso de pasar de sobrepasar los límites del imperio y por eso de introducir al mismo tiempo una reformulación radical del mismo mecanismo del guerra es decir el mecanismo que vamos mirando desde el principio de este seminario resumiendo la fe en el único dios considerado verdadero y la luz de su progenio es decir de aquel hombre dios me refiere evidentemente a jesús nazareno dentro cuyo organismo se llevará a cabo un proceso iniciado exactamente como en parte hemos tenido la oportunidad de brigar durante este seminario en los albores de la civilización occidental y este sobre este cambio radical sobre la figura digamos de Pablo sobre la figura de Jesús y en último sobre digamos el sacramento más importante dentro del rito católico como es la eucalistía serán estos precisamente los argumentos de las últimas dos sesiones de este seminario gracias doy la palabra a los demás muchas gracias profesor leonardo mientras hay algunas preguntas me atrevo a hacer algunas si me permite me preguntaba sobre en primer lugar si puede explicarnos algo de la idea de aparte de gente de persona el estatuto jurídico de persona que había en Roma se conoce algo cuando se usaba este término nos ha dicho que Roma otorgaba ciudadanía a aquellos extranjeros que servían en el ejército ¿por cuántos años tenía que estar en el ejército o probar su su fidelidad a Roma en el ejército era ya un un trabajo de por siempre en el o había un límite en su pertenencia al ejército después podía tener una vida civil o ya toda su vida tenía que servir al ejército no sé me adelanto con estas dos preguntas profesor si muy interesantes las dos a ver permito que no soy evidentemente un especialista en derecho romano permito esto es un campo además muy complejo digamos que paso de la última pregunta digamos que había normalmente también en Grecia había digamos según la época que un milite digamos un soldado tenía que servir en el ejército hasta los 40 a los 50 años incluso hasta los 60 dependiendo de la época y digamos que la ciudadanía romana era exactamente una especie de premio que los romanos otorgaban o a individuos particulares digamos que se habían mostrado particularmente hábiles por ejemplo en batalla o que habían si sobre todo digamos con respecto exactamente a la guerra y la cosa importante era exactamente esta fiedad absoluta al emperador exactamente porque era la encarnación misma del imperio y de ahí que claro tenemos que imaginar al mismo tiempo que estamos delante realmente de un organismo viviente en continua y perpetua expansión exactamente esas fronteras que según la época se modifican y digamos que entonces con la extensión siempre mayor los romanos de hecho trataron exactamente de aglutinar este centro y de como digamos se ha tratado un poco de explicar hoy de mejorar de soldar exactamente esas relaciones importantes entre Roma y sus colonias sus periferias más extremas evidentemente el servicio militar la ocupación las legiones que se establecían exactamente en estos territorios eran fundamentales y la cosa interesante exactamente tras el pasar de los siglos que muchos bárbaros así llamados bárbaros se volvieron ciudadanos exactamente gracias al servicio militar esto no es muy interesante es decir que era exactamente una ocasión que ellos tenían evidentemente para mejorar las condiciones de vida y la cosa importante era exactamente esta fiendad al emperador hago un ejemplo concreto este pacto entre Constantino y los godos Constantino había otorgado estos godos la posibilidad en caso de extrema necesidad de penetrar entonces de entrar dentro exactamente de las tierras del imperio a la muerte de Constantino este pacto cayó entonces cuando exactamente los godos trataron de cruzar esta frontera porque había los unos los terribles los que serán los antepasados del terrible Gengis Khan de hecho llegaron de Mongolia con sus razías pidieron antes a los ciudadanos de la zona de la zona de la zona de la zona el permiso de penetrar exactamente dentro de estos límites cosa que los romanos rechazaron pero el imperio ya se había digamos deconstruido tanto que incluso los mismos soldados romanos no pudieron arginar esta ola digamos este movimiento de los godos entonces la cosa característica exactamente de esta época era exactamente esta esta relación muy complicada entre el bárbaro romanizado que estaba dentro del ejército y que al mismo tiempo por un lado estaba dentro del derecho público romano por ejemplo estrictamente dicho entonces era una persona jurídica en este sentido pero al mismo tiempo hay que recordar que los romanos exactamente tenían otro sistema de derecho lo ius gentium exactamente el derecho de los pueblos de las razas para administrar estas mismas personas entonces es como si el bárbaro romanizado se encontraba en una especie de umbral entre su haber sido romanizado entonces gozar exactamente de todos los derechos que según la ley pertenecían al ciudadano romano pero al mismo tiempo se quedaba siempre un bárbaro de hecho esta denominación étnica que incluye las regiones del imperio se quedó hasta el final es exactamente para subrayar un poco la procedencia es decir esto no ha nacido romano exactamente no ha nacido romano no es un imperio es uno que se ha romanizado en este sentido y ahondando un poquito más en el tema era mientras tenía el ejercicio militar ya era denominado ciudadano de roma o cuando terminaba ya su servicio militar después de varios años en toda honestidad no no sabría decirle con con certeza como era este y además porque digamos según el emperador digamos también la ley evidentemente cambiaba según la época incluso según las fronteras por ejemplo la cosa que sé con certeza que por ejemplo en el norte de África los legionarios digamos que eran ya subsaharianos incluso se trataban en general de forma peor por ejemplo que otros otros pueblos por ejemplo sería sería difícil explicar el porqué de esto pero digamos es como si los romanos es exactamente como los griegos es verdad que hemos hablado a menudo de la figura del bárbaro indiferenciado dentro de esta categoría había una especie de escalera entre los bárbaros y esto vale tanto para los griegos como para los romanos para los romanos incluso un griego sobre todo después de una cierta época se podía considerar un bárbaro en sentido estricto pero claro hacia los griegos a pesar de tanto antihelenismo los romanos digamos tuvieron siempre una mirada bastante como puedo decir digamos los vieron de forma bastante positiva bastante además porque sabían perfectamente que unas raíces de la misma cultura romana la procedencia era exactamente griega y podría decirnos algo si la fuente primaria de la esclavitud fue la conquista de los otros pueblos y si estos esclavos también eran de aquellos que se sometieron al imperio ¿cuál era la fuente de la esclavitud? aquellos pueblos que lucharon contra Roma y perdieron o también de los pueblos que pactaron con Roma para sobrevivir digamos que según dependiendo digamos de la época y de la forma de enfrentamiento normalmente exactamente no como decía el mismo Augusto en esta cita que he leído o sea Augusto dice yo podía exterminarlos eso evidentemente implica que otros pueblos habían sido exterminados evidentemente es decir que famoso poder de vida y de muerte exactamente que tenía el emperador y lo entiendo en este sentido exactamente como epicentro de la emanación de una monarquía militar exactamente de la conquista en este sentido dependiendo dependiendo de lo que o sea los romanos digamos fueron un pueblo bastante una civilización bastante pragmática de hecho era un pueblo pragmático en el sentido estricto entonces dependiendo repito del tipo de enfrentamiento del territorio que iban conquistando de la más o menos posibilidad entre comillas de romanizar a estos bárbaros la suerte el destino de los varios pueblos dependía también de estos tipos de verasgos de caracteriza nos asistimos a exterminios a genocidios en el sentido estricto de la palabra o a veces simplemente a deportaciones por ejemplo esta costumbre los romanos tenían de mover a enteros pueblos de un sitio al otro porque por ejemplo necesitamos no sé 30.000 esclavos en las minas de España por ejemplo o para ir la madera de Tracia o la madera de Turquía o de Lébano según también el producto exactamente porque Roma vivía del trabajo de explotación y de escravidos en las colonias si vamos a leer estas páginas por ejemplo de la historia naturalis de Pino el Viejo es impresionante la descripción que da exactamente de esos esclavos que de ahí habían sido deportados exactamente desde el IMEX germánico exactamente porque los romanos sabían digamos que los pueblos germánicos eran bastante más fuertes físicamente a nivel incluso genético en general de los mediterráneos entonces utilizaban esta gente para las labores más duras exactamente en las minas y esto por ejemplo como sabemos tendrá una historia muy larga es decir era realmente el hecho de que un pueblo pudiese ser esclavizado exterminado más bien utilizado incluso a veces para enfrentarse con otros pueblos porque otra característica de los romanos era la de hacer exactamente hacer guerra a unas legiones de bárbaros romanizados en contra de otros bárbaros no romanizados era realmente una gestión yo diría estratégica no pragmática a nivel político en ese sentido ahí donde podían utilizar a los pueblos conquistados preferían incluso utilizar los que exterminar o sea no había esta misión genocida digamos en sentido estricto no sé si he contestado digamos de forma satisfactoria a su pregunta y en cuanto al trabajo para insistir en el tema que ha abierto en cuanto al trabajo la única fuente era la esclavitud o también había digamos obreros a quienes se le pagaba hubo algo así o la única fuente del trabajo y de toda la ingeniería que construyeron era esclavos no había también exactamente como en Grecia había también digamos digamos o utilizo un término no de Marx de la Reyes o Martínez había directamente clases sociales de trabajadores manuales que eran ciudadanos romanos pero de humilde condición no son los artesanos los pastores los agricultores que no eran ni siervos ni esclavos en sentido estricto era una sociedad bastante clasista incluso la romana de hecho esta distinción entre honestiores y humillores los humillores eran exactamente los humildes es decir los que tenían por condición con procedencia que trabajar que trabajar digamos en unos trabajos que culturalmente se pensaban se evaluaban con bastante desexpreso exactamente como hemos visto en Grecia con Platón por ejemplo la tercera famosa tercera raza que hemos visto de la politería la última raza era exactamente la de los trabajadores manuales y seguía vigente esta por ejemplo hay en 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 particular en dos obras de Cicerón por ejemplo Cicerón vuelve sobre este tema de la casi de la mancha que representa la labor manual por ejemplo con respecto a la intelectual que de hecho exactamente la división que Marx por ejemplo en la ideología alemana al principio de esta gran obra localizaba exactamente como el principio mismo de la división entre clases la labor manual física y el trabajo digamos más intelectual aunque no es el tema profesor pero dado que también ha dado pie a la pregunta ¿cuál era el estatus que tenían los ingenieros romanos? en la medida que todo Roma ha requerido todo una una casta de ingenieros para las construcciones ¿no importaba el estatus en el que venían o lograron ellos posesionarse como una como un estatus profesional con prestigio? ¿cuál era el me da curiosidad sobre los ingenieros romanos? bueno me imagino que digamos tuviesen un claro dependiendo también del cargo considerando que todas las obras eran obras públicas pero además había mecenates financiadores privados me imagino que era un tipo de labor extremadamente importante porque digamos de forma bastante sencilla digamos hay dos grandes novedades con respecto a la civilización griega una evidentemente es el derecho romano y luego es exactamente la arquitectura considerando exactamente como estructura fundamental del imperio me refiero evidentemente no solo a la arquitectura religiosa no solo a la arquitectura conmemorativa como los arcos las columnas sino me refiero exactamente a las arterias por ejemplo las calles las autopistas que los romanos construyeron o los acueductos es decir una arquitectura de los dos modos siempre dirigida a una pragmaticidad a un cierto tipo de gubernabilidad entonces en este caso los ingenieros los arquitectos sobre todo los arquitectos gozaban de un estatuto extremadamente privilegiado si pensemos por ejemplo a esta grande figura del arquitecto Vitruvio que será sucesivamente más conocido a través del famoso dibujo de Leonardo da Vinci exactamente la figura del arquitecto que era de hecho un profesional un funcionero digamos del imperio que estaba evidentemente bajo el mando del emperador es decir que era el emperador y sus entornos que comisionaban ciertos tipos de obras y claro en ese sentido gozaba de unos cuantos privilegios evidentemente nos hacen la pregunta dice por favor si pudiera darnos alguna información sobre cómo se asignaban las tierras de los pueblos colonizados por los romanos y qué ocurría con los modos de asignación de tierra de los pueblos conquistados bueno de hecho esto tiene que ver exactamente con un cierto tipo de consideración de la ley del derecho durante la sesión de hoy he hablado brevemente del hecho de que la ley exactamente se establece antes por medio de la conquista militar por medio de la fuerza esto por ejemplo es algo que un autor que era un nazi pero que era un nazi genial me refiero a Kachmin ha investigado de forma para mí extremadamente importante es decir exactamente el nomos de la tierra es decir la conquista previa a cualquier tipo de creación política en sentido estricto antes hay que ocupar un espacio en este sentido y claro está que con respecto a la asignación de tierras la asignación de tierras era una cosa ante todo que concernía un premio que los emperadores exactamente otorgaban o a símbolos no individuos o a enteras legiones o incluso a los veteranos de tierras era exactamente un premio y claro las poblaciones que habitaban ya esta determinada tierra esta porción de tierra que podía ser más o menos grande incluso inmensa dependían un poco contestado antes al profesor Polo dependían un poco de la voluntad no solo de la voluntad sino de la de la estrategia y de lo que a los romanos en aquel momento incluso evidentemente con una previsión tanto a nivel político como a nivel económico pues según estos parámetros a estas poblaciones se podían literalmente exterminar se podían mover se podían deportar o se podían incluso dejar ahí como trabajadores escravizados en este sentido exactamente la asignación de tierras es exactamente la figura del colono es lo que el emperador premia y que manda colonizar hemos visto que ya con Julio César Julio César funda una serie de colonias con el objetivo declarado de mover una parte de la población de Roma porque en aquel entonces según su visión política según sus intereses en Roma vivía demasiada gente entonces César funda esas colonias con la clara declarada intención de mover a una parte de la población de Roma esto que es interesante para mí dentro del imperio romano estos hilos que se conectan se atan se desatan entre centro y periferia entre romanos y bárbaros entre el emperador que está más o menos siempre Roma excluyendo aquellas veces en que cuando una campaña militar ya se ha acabado va ahí presencialmente y hace percibir su presencia hasta sus límites extremos el legionario realmente constituye una especie de arte del emperador porque por ley el legionario representa el emperador entonces tener un legionario en las fronteras más lejanas de Roma dentro del imperio significa que el emperador asegura la presencia física corporal del emperador a través de lo que lo representa que no es un caso exactamente de que sea un soldado porque hablamos realmente de una monarquía de matriz estrictamente militar bien jonathan por favor jonathan no te escuchamos ¿se me escucha? ahora si ok una pregunta profesor esta relación entre imperio y ciudadanía que se ve desde Grecia y también en Roma e inclusive en los Estados Unidos ahora y en Rusia siempre usan el pretexto de la ciudadanía en base a la ciudadanía o se atacó a los ciudadanos entonces invadimos a Ucrania o invadimos a determinado país que afecta los intereses de ciudadanos americanos entonces esta relación entre imperio y ciudadanía está bastante aligada en toda la tradición occidental ¿qué reflexiones no merece profesor digamos con la filosofía en el siglo XXI no hemos creo que terminado mucho y creo que Roma todavía sigue presente por eso se habla también de Pax Pax griega Pax romana Pax americana está bastante presente inclusive en los términos de la filosofía política si bueno por supuesto digamos que por lo menos una parte del imperialismo romano disculpado del imperialismo estadounidense es evidente que tiene conexiones exactamente yo diría más con una visión estrictamente romana que griega bueno pensemos que el problema la cuestión que siempre será a lo largo de la historia central es decir exactamente la de la ciudadanía empieza exactamente a nivel de derecho con los romanos es decir los romanos la famosa distinción entre ius sanguinis el derecho de la sangre es decir de haber nacido de padres romanos ambos aseguraba la ciudadanía y si no es la alternativa no lo ius sol es decir el derecho del suelo es decir se puede se puede volver un ciudadano de algún país también en época moderna incluso si mis padres son extranjeros pero yo voy a nacer en este territorio automaticamente hay países también que no admiten esto pero en general en el derecho internacional los mecanismos de funcionamiento vigentes son así y eso exactamente se remonta al derecho romano y en ese sentido es evidente que al lado y yo creo más allá del derecho estrictamente dicho hay también ciudadanías que son evidentemente formas de poder que tienen un peso específico también a nivel internacional extremadamente mayor con respecto a otras ciudadanías pero eso tiene que ver exactamente también con la herencia colonial es decir hago un ejemplo concreto real vigente sabemos de la grande crisis de la inmigración por ejemplo por parte de unos países de África hacia Europa no entro no entro aquí en la cuestión de lo que no hay meses habría definido probablemente el efecto boomerang del colonismo porque África ha sido un continente enteramente colonizado explotado esclavizado por los europeos al punto que la riqueza de Europa sería impensable sin la explotación por ejemplo de buena parte de África que sigue existiendo ahora bien es verdad que desde un punto de vista estrictamente legal hay unos países africanos que no admiten por ejemplo la entrada de un europeo sin un visado sin un documento sin un pasaporte etcétera etcétera no debería tener nada que ver con estos parámetros exactamente porque el derecho es derecho no es ni filosofía ni historia ni al menos ética pero sabemos perfectamente que los europeos en África pueden entrar con una cierta facilidad y al mismo tiempo vemos como los europeos siguen creando estas barreras e impiden a millones de personas cada año de moverse y esto pinta exactamente una estructura me parece de una ciudadanía literalmente militarizada hoy en día como si la ciudadanía exactamente es algo que se tiene que proteger exactamente como hacen los cuerpos de policías en este caso marítimas de los estados europeos en el Mediterráneo protegiendo las fronteras europeas también con las armas por eso me refiero a una ciudadanía militarizada directamente el caso de Estados Unidos o de Latinoamérica que son cosas digamos que conozco en parte menos de las europeas pero me parece que funciona un poco de forma similar es decir que una estadounidense entrar tiene más facilidad de entrar en unos países de Latinoamérica y al revés es muy complicado por ejemplo como esta imagen de la frontera de este muro entre por ejemplo Estados Unidos y México para imaginar algo a nivel más espacial más visual evidentemente es un argumento que es viejo evidentemente de 2000 años pero que sigue haciendo problema la China también es un país en este sentido que da mucha mucha importancia al principio de la ciudadanía y al derecho tanto en la entrada como en la salida los chinos por ejemplo no admiten una doble ciudadanía no sé si esta es un es una anécdota es decir que no sé si me van a hacer un día un hijo en China tendré que decidir yo si podrá adquirir la ciudadanía italiana o China es un out out por ejemplo es un problema realmente de política internacional creo el caso de Rusia el caso de Ucraina muy muy presente evidentemente presente con varias gradaciones creo implicante una serie de problemas incluso distintos bien profesor no quiero desaprovechar la ocasión de hacerle una última pregunta podría hablarnos digamos sería casi otro tema pero ni modo lo más breve posible de cuál fue el estatus de la mujer en el mundo romano claro a partir de esta visión pragmática porque si simplemente también había esta idea de extranjeras esclavas punto las mujeres romanas nacidas nacidas en el imperio las ventajas que tenían o no y por último ahí mismo hemos visto como a veces se presentan las romanas aristócratas funcionando detrás del poder moviendo el poder me preguntaba entonces cuál fue ese lugar de la mujer en el imperio y bueno digamos que de hecho de esta figura digamos del espacio de la casa es decir de la familia exactamente porque familia era el conjunto exactamente de todos los individuos que habitaban en el mismo en el mismo espacio de la casa entonces el padre familia la mujer los hijos y al lado siervo se estaba digamos que la condición de la mujer en Roma fue bastante similar por ejemplo a la condición de la mujer en Grecia con pocos cambios en realidad con pocos cambios bueno de hecho he hablado un poco la sesión pasada y es verdad digamos que las aristócratas y esto creo que es interesante exactamente para tratar a veces de juntar una verticalidad al mismo tiempo con una horizontalidad como si fuese un plan cartesiano por así decirlo es decir es verdad que la mujer la escalera de los seres viene siempre después del varón esto es acertado tanto en Grecia como en Roma y será mucho más allá de estos dos eras dos épocas pero es también verdad que la mujer aristócrata a su vez se siente superior a la mujer plebeia por ejemplo en este sentido es interesante ver como esas relaciones de realidad no sean fijas sino que se muevan no giren sin dirección según evidentemente el polo de comparación en ese sentido y esto si quiere quizás me salgo un poquito yo también del tema aprovecho de su salir profesor para salirme a mi vez me siento asegurado en este sentido y pensemos por ejemplo a todas las formas de feminismos típicamente eurocéntricos occidentales es decir hay muchos de hecho la crítica muchos feminismos por ejemplo descoloniales o de América Latina o de otras partes del mundo se senten exactamente en eso es decir exactamente como una mujer aristócrata se podía sentir y podría incluso reproducir las mismas dejaciones las mismas sentido de inferioridad hacia una mujer perteneciente a una clase más baja eso engrandeciendo este discurso actualizado exactamente como tanto feminismo digamos ahora utilizando esta terminología de Enrique Ducelo euroblanca cristiana lucha en contra del patriarcado pero al mismo tiempo se siente superior por ejemplo a la mujer musulmana o la mujer indígena de América Latina porque ahí exactamente entra la estructura de la herencia colonial es decir de pertenecer de todos modos a un lugar del mundo que se sigue pensando como superior y epicéntrico en este sentido creo que son cosas interesantes sobre todo porque repito no las veo de forma fica sino que veo un cierto movimiento una cierta dinámica dinamicidad en este sentido bien muchas gracias profesor Leonardo por la clase de hoy y bueno este esperar la próxima semana que nos decía que tenemos la próxima semana me gustaría hablar un poco evidentemente de la introducción del digamos de la ideología del cristianismo exactamente dentro de la estructura del imperio humano y al mismo tiempo hablar un poco de las orígenes del cristianismo lo haré evidentemente a través del gran inventor del cristianismo que no es Jesús sino Pablo evidentemente y hablaré un poco exactamente de esta figura luego sobre todo en la última sesión de la figura de este hombre dios es decir de cómo este mecanismo del guenos después de más o menos mil años de atribas de sistematizaciones de formulación encontrará un poco su punto de llegada en esta figura de Jesús Nazarene es decir el hombre dios evidentemente ya estaremos dentro de una visión no más pagana politeísta sino evidentemente monoteísta y veremos cómo esto implica evidentemente también hacia la historia sucesiva una cierta reformulación de estos parámetros genéticos etcétera me ocuparé también exactamente de lo que tanto Pablo como en los evangelios nos dicen sobre la ilustre genética de Jesús Nazareno muy bien muchas gracias entonces esperamos el día sábado gracias por la clase de hoy y nos vamos despidiendo muy amable de acuerdo gracias a ustedes y bueno nos vemos entonces el próximo sábado a esta misma hora un saludo desde desde Barcelona gracias gracias profesor por sus clases a ustedes gracias